Música Esta semana estuvo con nosotros en ICA el doctor Joel Segura, adjunto de la Procuraduría Anticorrupción, quien está trabajando en una exposición para este evento del foro Hablemos Perú y aprovechamos su presencia para sacarle una entrevista. Escuchamos. Bien, esto es punto de vista y habíamos anunciado la presencia del doctor Joel Segura Alania, procurador anticorrupción adjunto de la Procuraduría Anticorrupción, con quien está aquí en nuestra ciudad, doctor. En primer momento queremos un poco que la población tenga claridad cuál es el rol que cumple la Procuraduría Anticorrupción, cuál es la labor, la indiferencia con la Fiscalía y con las otras instancias que tienen que ver con la Administración de Justicia. Buenas tardes. Primero agradecer la oportunidad de dirigirme al pueblo de ICA y en segundo lugar responder a la pregunta que plantea, fundamentalmente incidiendo en la función que tiene la Procuraduría Pública Anticorrupción. La Procuraduría Pública Anticorrupción es una entidad del Estado, es el representante de la sociedad, es el representante de la sociedad para coadyuvar en la investigación de los delitos en corrupción de funcionarios y fundamentalmente lo que buscamos es el resarcimiento del daño que han causado o que causa el delito de corrupción en la sociedad. Entonces somos parte de un proceso, buscamos el resarcimiento normalmente económico o que este funcionario, lo que se ha robado, lo que ha sustraído, sea devuelto al Estado. Entonces esa es nuestra principal función y claro, para conseguir eso tenemos que trabajar muy de la mano con la policía, con la fiscalía, con los mismos jueces porque hay que pedir muchos embargos, hay que coordinar acciones que en buena cuenta nos garanticen resultados exitosos en un caso. Porque normalmente la corrupción cuando empieza un proceso lo que hace un funcionario es vender sus cosas, quedarse sin nada. Entonces para eso nosotros necesitamos interponer medidas cautelares, necesitamos hacer muchas acciones para garantizar si es que se logra una condena, cobrar esto como reparación civil en representación del Estado. Sobre la base que usted nos informa, esta situación de resarcir y la situación que se da de corrupción al propio Estado, ¿cuáles son los resultados? ¿Cómo se está dando? Hemos observado que hay un avance en esa situación, pero para que la misma opinión pública también tenga esta clara la información. La Procuraduría Pública antes de esta gestión, me parece, es una opinión personal, que ha tenido una actividad muy tibia, no ha tenido una actividad muy proactiva como la que tiene la Procuraduría en la actualidad. Incidentemente porque estamos revisando los casos de antes y nos damos cuenta de que como acciones concretas no se habían realizado cosas que debían haberse realizado hace años y que ahora los estamos retomando, incluso ya con mucho tiempo transcurrido, por ejemplo, la recuperación de dineros incautados, de cuentas incautadas en Luxemburgo, hace 12 años atrás, perdón, 11 o 10 años hacia atrás. Y el Estado hasta ahora, porque nosotros somos los que en buena cuenta buscamos el resarcimiento, que esta plata que el funcionario del Estado en la época del presidente Fujimori, fundamentalmente Montesinos y todos sus colaboradores han depositado en cuentas cifradas, cuentas en Luxemburgo, cuentas en Suiza, estos han demostrado en casos concretos que estos dineros han sido desviados a partir de fideicomisos. A pesar de esas pruebas que han habido en casos concretos, el Estado, fundamentalmente a través de su Procuraduría en su tiempo, debió haber gestionado la recuperación de estos dineros que no se han hecho y que ahora desde la gestión del Procuraduría Bissú es que se ha incentivado, o sea, se está insistiendo mucho en mecanismos para acelerar este tipo de recuperación. Es un ejemplo que es bastante complejo, porque no estamos hablando de Lima, no estamos hablando de Iquitos, no estamos hablando de Ecuador o Chile, estamos hablando de Europa, donde los estándares de justicia incluso son bastante distintos. Entonces, hay muchas barreras que hay que superar, pero desde luego le digo que estos ya se han superado en buena cuenta y están encaminados y supongo que en mediado tiempo va a haber un resultado. Le doy solo como ejemplo eso, y hay otros casos, pues en Panamá, Estados Unidos, donde hay mucho que hacer, necesitamos mano, necesitamos gente, necesitamos tiempo. ¿Usted va a mostrar un ejemplo clarísimo de un poco cómo ha sido efectivo o los resultados de la instancia a la cual usted pertenece en términos de la corrupción o el gobierno más corrupto que tuvo el gobierno del país, que fue el gobierno de Alberto Fujimori? Y creo que son los casos más emblemáticos. Pero a nivel de país, a nivel del Perú, ¿cómo está trabajando? ¿Están instalados en todas las sedes? ¿Hacia dónde se está orientando la fiscalización más a la gestión pública? ¿A qué nivel de instituciones? Como organización y como gestión, la Procuraduría se ha reestructurado. Nos hemos organizado en niveles de casos. Tenemos casos de perfil bastante alto, perfil medio y casos comunes y corrientes como las coimas de los policías o los choferes coimiendo a los policías. Son casos de 5 soles, 10 soles y casos menudos, pero son de mayor cantidad. Y tenemos los casos de gran perfil, que diríamos, que es donde están expresidentes, están ministros, están altos funcionarios del Estado. Y en el segundo nivel están las grandes inversiones, la mala administración de los grandes proyectos, donde también hay muchas denuncias de corrupción de funcionarios. Entonces, a partir de esta clasificación, tratamos de establecer algún tipo de coordinación especial, algún tipo de mecanismos de ayuda, porque son casos complejos donde hay que trabajar mucho. Y a nivel macro regional, lo que la Procuraduría de Derecho es distribuir en varias regiones macro la organización y la coordinación de las procuradurías. Es cierto, no vamos a negar que faltan manos, que faltan procuradores. Nos gustaría que cada distrito tenga su procurador, un procurador anticorrupción. Pero lamentablemente, el Estado no le alcanza el presupuesto a nivel regional. Y también hay que admitir que tenemos en nivel de infraestructura y en nivel de logística ni siquiera tenemos locales. Entonces, mira, el Estado está haciendo mucho esfuerzo en varias cosas y esto es uno de estos, es un tema pendiente para, al menos institucionalmente hablando, de tener, por ejemplo, una Procuraduría ya sentada en buenos sitios, con logísticas adecuadas. No las tenemos. No las tenemos. Y la gente que está, sí está haciendo mucho esfuerzo en tratar de abarcar las zonas que no tiene. Pero lo que yo sí le puedo decir es que la gente que está y vive en marco de regiones tiene bastante compromiso. Se ha cambiado mucho. En ese sentido, ya me dicen que nos queda un minuto para acabar la entrevista, es, ¿se pudiera tener una estadística, una proyección, más o menos, cuáles son las situaciones a las cuales más se han dado cuenta que están cometidos malos funcionarios, corrupción, peculado, palvertación, en fin? Tenemos un dato estadístico que sí, concentra determinados focos. Por ejemplo, municipios distritales, delito de peculado, delito de colusión. En sentido común, lo que vamos a decir, el peculado, es que un funcionario, por su posición, se aprovecha y sustrae el dinero que le han dado para la administración. La colusión es que se pone de acuerdo para hacer malos tratos con algunos otros proveedores para hacerse y defraudar al Estado. Entonces, eso es recurrente. Claro, el Estado, en nivel de control, no ha minimizado tanto como para llegar a estos distritos y tampoco la Procuraduría o las grandes instituciones. Nos hemos focalizado mucho en los casos grandes porque, y creo que esos casos chiquitos son los que están haciendo la estadística bastante grande y una percepción bastante negativa, creo, a partir de esos datos. En este caso, el peculado usa el uso de las mismas maquinarias o... Exacto. El funcionario tiene que cuidar mucho el dinero que le da la administración y los bienes que tiene que administrar. Tienen que ser para la gestión y para la comunidad y no tiene que ser por hecho propio ni personal. Entonces, yo creo que esto, ahí sí hay que ser bastante fuerte y claro en estos temas. Creo que la población también tiene que conocer esta claridad y esa diferencia en el uso de los bienes públicos. Finalmente, ¿quiénes pueden hacer denuncia a la Procuraduría? El ciudadano común y corriente, el periodista, el mismo funcionario, un trabajador, ¿cómo se da esto? Todos. Yo invoco que todos que puedan conocer de la comisión de un delito, de un hecho irregular de un funcionario, denuncien. no solo eso, sino que sea un compromiso para el ciudadano, que no sea un ciudadano que diga, bueno, está haciendo obras, pero bueno, sé que por ahí está haciendo cosas malas, o sea, una suerte de ser pasible con algunos gestos que hace un funcionario y otras no. Yo no digo que llegamos a radicalismo, pero sí, hay que exigir una conducta honesta, ética de un funcionario. Y de ahí, reitero, todos pueden denunciar y están los canales abiertos desde el internet, están correos electrónicos, están teléfonos, teléfonos que están habilitados para que la Procuraduría pueda recibir, tomar nota, la CDI, que fundamentalmente hay cada región que tiene un abogado, un coordinador, un procurador que en verdad nos representa y es nuestra cara visible en cada distrito o en cada región. Ok, doctor. Muchísimas gracias. Hemos entrevistado al doctor Yoel Segura Procurador Anticorrupción Adjunto a nivel nacional. Ese es punto de vista. Ya lo han escuchado, el tema en sí es cuánto se está generando de avanzar en el desarrollo del país por la corrupción que está como un sistema enquistado, sobre todo en el Estado, pero también no es capa y ya lo decía el doctor Segura, qué es lo que es posible hacer desde el lado de la ciudadanía, pero también desde una propia fiscalización de quienes asumen la gestión pública. Con nosotros será hasta la próxima semana. Esto fue Punto de Vista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!